¿Qué onda club? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy traigo los retiros del mes de julio y debo decir que son muchas películas, algunas series que van a doler, pero bueno, ya saben que esto pasa, algunas regresan, algunas se van para siempre y comencemos con el primero de julio, lo primerito que se va lamentablemente es la temporada completa de One Punch Man, un anime que vale la pena completamente, si no lo han visto, chequenlo. La temporada documental completa The Code, del 2015 la película Carretera hacia el Ayer, el drama del 2015 Padres e Hijas, la película de suspenso Suicidio, la película china del 2016 TikTok, la película documental del 2017 Big Dream, otra película documental pero sobre los marines en Estados Unidos, We the Marines, The Fields del 2018, una comedia romántica, El drama del 2007 Secret, otra película china O Sheening Days, del 2014 The Golden Era, otra película de comedia Temporary Family, esta otra película china del 2013 que no pude encontrar el nombre, del 2009 Hotel para Perros, la película documental del 2018 El Contador de Auschwitz, Esta película basada en hechos reales, Inquebrantable, totalmente recomendada, de 1995 It Takes Two, del 2014, también basada en hechos reales, de la vida de Stephen Hawking, La teoría del todo, De 1996, Michael, tan solo un ángel, una comedia romántica del 2007, ligeramente embarazada, del 2010, La ciudad de las tormentas, otra joyita pero del 2010, una historia diferente, con Brad Pitt del 2011, El juego de la fortuna, Y esto me duele en el alma, pero se van todas las películas de la saga de Jason Bourne, por cierto hice dos videos al respecto, igual si lo quieren checar después, bueno, del 2002 Identidad Desconocida, del 2004 La supremacía Bourne, del 2007 Bourne Ultimatum, y por último del 2012 El legado Bourne con Jeremy Renner, La película de comedia, Loca Academia de Policía, del 2014 Dolphin Tale, de 1994 Leyendas de Pasión, del 2019 Dan Machi, y otra película basada en hechos reales, dirigida por Clint Eastwood, American Sniper o Franco Tirador, del 2016 Yo, Dios y Bin Laden, con Nicolas Cage, De 1984, con Eddie Murphy, un detective suelto en Hollywood 1, y un detective suelto en Hollywood 2, del 2016 Book of Love, la comedia del 2010 Todo un parto, totalmente recomendada por cierto, del 2008 Hellboy, el ejército dorado, el clásico de 1981, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, Del 2013 Jack el cazagigantes, del 2015 Keeper of Darkness, otra con Brad Pitt pero del 2013 Guerra Mundial Z, totalmente recomendada por cierto, el cofre del 2015 Transformers 1 y Transformers la era de la extinción, la película colombiana, el paseo 4, la familia va a Miami, Y esta joyita si es que te gusta la música disco y John Travolta, Fiebre de Sábado por la Noche, con Tom Cruise del 2002 Minority Report, otra joyita del 2006 Secretos Intimos, un clásico de Bruce Willis, 12 Monos de 1995, Otra comedia romántica que se las recomiendo completamente pero del 2002, 40 días y 40 noches, la película animada de 1995, Balto, el diario de Bridget Jones, del 2001, Bottle Ship, la batalla naval, del 2012, De 1993 Dragón, la historia de Bruce Lee, del 2014 Dracula, la historia jamás contada, el clásico de los 80's, E.T., del 2007 con el famosísimo Steve Carell, Regreso del Todopoderoso, Un clásico de la leyenda Anthony Hawkins, Hannibal, del 2006 El Plan Perfecto, del 2004 Wimbledon, de 1998 con Robin Williams, Más allá de los sueños, del 2005 Amores, Enredos, Una boda, Del 2011 Robo en las alturas, la película animada del 2014, Las aventuras de Peabody y Sherman, del 2002 A Bot a Boy, del 2011 la película documental Yo Soy, la comedia del 2013 Ladrona de Identidades, la película documental de Fred Rogers, El Padrino de los Niños, Con Al Pacino de 1992, Sense of a Woman o Perfume de Mujer, del 2015 La Bruja, del 2016 Fragmentado, del 2017 Reyes, el clásico de los 80's, La Bamba, y para el 7 de julio se va la serie animada Magie Adventure Sinbad, Para el 12 de julio se va la temporada completa de la serie coreana Hyori's Bed and Breakfast, y por último para el 22 de julio se va la temporada completa del reality show La mitad más sexy, Y bueno club estos son todos los retiros que tengo por el momento, ya saben si alguien más tiene otra información o quiere completar la que ya dije, pónganlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video, bye.